¿Te cae? ¿Te cae que Gameplay hizo algo que no es Pokémon algo version? Algo medio más top, podríamos decir. ¡Ay! Me gusta, me gusta esa descripción. Sean bienvenidos a un gameplay de Pokémon Legends Arceus. Yo soy Asher y en los controles tengo a mi amigo y experto Pokémon Tierra. ¿Cómo están, amigos? Oye, feliz de que pasó demasiado rápido el tiempo para poder disfrutar de Leyendas Pokémon Arceus. O sea, ¿sí está en español? En español, está completamente en español. Obviamente Tierra es necio y lo volvió a poner en inglés. ¡Ah, hijo de la verdad! Porque... Está bien, está bien. No, a ver, y quiero entender tu approach. O sea, ahí te va lo que yo entiendo, Tierra. O sea, yo entiendo que este es un release de Pokémon. Entiendo que Game Freak dejó a alguien más que hiciera el remake. Este de Leyendas Diamond. Y este es completamente hecho por Game Freak, exacto. Y Game Freak se clavó en esto y la gente pedía algo que cambiara un poquito la fórmula muy tradicional de Pokémon. Los entiendo, pero al mismo tiempo también quiero que sea tradicional a morir Pokémon, ¿no? Tiene de los dos. Tiene de las dos cosas. O sea, sí es tradicional. Porque aquí ya estoy viendo, o sea, para empezar, o sea, yo entiendo las Wild Areas que vimos en Sword y en Shield. Medio agarra algo de eso, también medio agarra algo de Breath of the Wild. Sí, lo agarra muy cabrón. ¿En qué sentido, Tierra? A ver, mira, si quieres le vamos picando aquí así como... Ah, vamos a ver los menús. Ay, no se parece al de Breath of the Wild. No se parece en Wild. No se parece en nada. Es, claramente es menú inspirado en Breath of the Wild. ¿Por qué tanto los recursos? Digo, los recursos siempre ha habido que ver. Ah, porque todo, o sea, vamos hablando. Pokémon Legends Arceus es un juego que nos lleva al pasado en la región de Sinnoh. ¿Qué tan al pasado? Aquí se llama Hisui. Si es un ratote, podríamos decir que aquí acaban de inventar la Pokébola. Así. O sea, la acaban de inventar. La acaban de inventar la Pokébola. ¿Y te hablan del misticismo de que exista o...? Sí te hablan así como de... O sea, no quiero tirar mucho spoiler de la historia. Cuando estén viendo esto, yo ya llevo semana y media jugando, güey. O sea, ya probablemente ya lo terminé. Este es un... Podemos decir que aquí no he terminado el juego. O sea, la gente va a ver este video en día de lanzamiento. En día de lanzamiento va a ver esto. El chiste es que llegas en esta región Hisui. Ok. Apenas están empezando como a confiar en los Pokémon, güey. O sea, todavía la gente... Porque los Pokémon eran salvajes. Ajá. Todavía la gente les tiene miedo. Todavía hay cierto rechazo de que los Pokémon son malos. Qué chido, ¿no? Porque también como que el tema de Pokémon y su interacción con los humanos, cuando nosotros lo vivimos en este juego que representa al presente, que es Pokémon. La serie como lo conocemos. Aquí está chido que también te den como ese contexto de cómo llegaron al punto de los laboratorios, los gimnasios, los... Sí, no. Aquí todavía no existen los gimnasios, güey. O sea, la región Hisui, conocida en el presente como Sino, todavía... Que es la región de Perla y Diamante. De Perla y Diamante. Aquí todavía no son compas, mira aquí. O sea, que eso no es Jubilife. Es Jubilife, pero cuando es villita todavía. Es la villa Jubilife. Esta es la región de Hisui. Si no, podríamos decir. Hablame de escalas, tierra. Hablame de escalas. Ok, mira. Este es el hub principal. También toma cosas como de Monster Hunter Stories, podríamos decir. ¿A poco? En este hub, en esta villa principal, hay un chingo de NPCs, güey. Todos... A mí lo que me gustó es que ya todos son como medio unique. Porque acuérdate que Pokémon de repente se repetía. Claro, había como... Había genéricos, ¿no? Ahora todos tienen sus nombrecitos, güey. O sea, se hace como un sentimiento más de comunidad. Es más, ajá. Está como más detallada este asunto de la comunidad. Hay casitas. O sea, ya puedes entrar a las casitas. Muy bonito que detalle que es muy japonés. Se quita los zapatos para entrar a las casitas, güey. Qué perro no había visto, güey. Sí, sí, sí. Mira, acá está una señora. Ay, ojalá y fuera así de fácil, güey. Te dice, tú eres parte... Mira, aquí lo dijo ella. Tú eres parte de los Sorbicops del Team Galactic. Que en el futuro el Team Galactic es malo, güey. Aquí, en esta historia, el Team Galactic es bueno, ¿no? O sea, acaba de llegar... Mira, aquí está ahí arriba de la montaña. Allá arriba de la montaña, pues, está una distorsión. Spoiler. Una distorsión del espacio-tiempo. Desde el principio del juego está así, ¿eh? O sea, eso... Y no voy a decir qué pedo. Bueno, ustedes saben Dialga, Palkia, Arceus, espacio, tiempo. Arceus es el dios de los Pokémon. Para allá va la historia. Oye, Tierra, en temas de, por ejemplo, en el diálogo que tienen los NPCs, ¿consideras que se hizo un esfuerzo todavía más grande? Porque siento que a veces en Pokémon las pláticas son como muy superficiales. Si hace un esfuerzo... Mira, te lo voy a mostrar. O sientes que aquí se dipenea más. Hay una parte más deep. Mira, aquí puedes ver el mapa. Este es el mapa de Jubilife Village. Ajá. Te pone como las cosas que hay una granjita que puedes ir medio mejorando con misiones alternas para sacar más recursos. Ahorita hablamos de los recursos. Ahí están los Craftworks. Porque el juego... O sea, puedes comprar las cosas, pero no tienes varo ilimitado. Entonces, muchos recursos son para craftear pokebolas, pociones, cebos, etc. ¿No? Estos indicadores negros son de SideQuest. Luego está donde compras, la principal y todo esto, ¿no? Entonces, aquí... O sea, lo que tienes... Tienes una misión principal y tienes una serie de misiones alternas. Mira, esta es la misión principal, que no vamos a hondar mucho en ella, pero también tienes una lista de misiones secundarias. Entonces, todas estas misiones secundarias están entregadas por diferentes aldeanos que están aquí, que tienen... O sea, y las activas hablando con ellos. Mira, por ejemplo, justo lo dejé en un momento donde podemos ir a pedir, este... Podemos pedir misiones, porque avanzamos. Y esas misiones es de A, B, a tal lado y consigue Wormpool, ¿no? Exacto. Mira, a ver, por ejemplo, aquí Choi, que Choi es el que lleva a la tienda, dice... Tao Hua es otro biznero ahí del pueblito. Entonces, traen ahí un conflicto de que el ruco se enoja y ya no le surte mercancía a Choi. Entonces, Choi, tú le ayudas. Dice, oh, siento que hayas visto esa pelea. Le pedí a Toho a que me ayudara con nuevas cosas para la tienda, pero no quiere hacer business conmigo, ¿no? Entonces, le dice, por favor, hazlo entrar en razón a este güey. Le dice, le puedes llevar unos rábanos de arena. Dice, con eso lo vas a ayudar. Entonces, ya tienes ahí una misión alterna, ¿no? Ahí está. Listo. Luego, acá está Doña... Doña Ropa, ella es la que vende ropa. Seguramente algunos personajes los van a ver muy parecidos porque muchos parecen antepasados... De personas que estaban en Jubilife, ¿no? Exacto. Órale. Dice, eh, la ropa, bla, bla, bla. Entonces, ella es la que vende ropita y luego te dice, oye, ¿me dejarías ver un Pokémon? Mira, si tienes un Red Shard, un Blue Shard, un Green Shard, le podrías regalar uno y ella se inspira para hacer ropa nueva, ¿no? Y para eso sirven tus recursos, entonces. Para eso sirven los recursos, dice... Ya. Acá esta muchacha que dice... Ah, mira, tiene una receta perfecta, gracias a que antes de esto le regalamos un Geodude a ella. Si quiere saber, claro. Entonces tiene como... O sea, en estos sidequests, al resolverlos, algunos son como seriales. Ajá. Unas tienen como series, por ejemplo... Como seguimientos, ¿no? El más... Este no es spoiler, pero el más común es este brother. Este brother, al principio, el UG-Bot dice, güey, quiero un Wurmple. Y le regalas un Wurmple. Y él tiene un sueño de tener un Beautifly. Pero su Wurmple evoluciona en Cascún. Y entonces, el güey... Descubren por qué Cascún y Silcún son Pokémon diferentes. Y dice, ah, no mames. O sea, Wurmple puede evolucionar. O sea, hay como ciertos Origins en este juego, güey. Como ciertas cosas... Fíjate que Pokémon Legends, entonces, por lo que veo... Es como su propia línea principal. Está verga porque... Creo que también se pueden seguir por las diferentes regiones, güey. Sí hay easter eggs. O sea, que haya Pokémon Legends... Esta banda... Mira, Team Galactic te dice, nosotros llegamos aquí en un barquito, a la región Hisui. Ya existe en el Clan Diamante y Perla. Eso lo hemos visto en varios trailers. Hay dos clanes que viven en esta tierra, que son el Clan Diamante y Perla. Y si nosotros somos neutrales, solo queremos vivir bien y ayudar a todos. Eso es como su mame del Team Galactic, ahorita. ¿No? Eso es como su... Venomás, la arquitectura. Su cotorreo, güey. Lo bonito es que también adentro de los edificios... O sea, ya puedes entrar a los edificios. Ah, no mames. Techos en Pokémon. Todas las casitas que vimos atrás, podíamos entrar, ¿eh? Entonces... Que era la chancarría de que por fin vas a poder ver el techo. Pero no, ya se podía ver. Acá la enfermera, que se parece mucho a la enfermera de la actualidad, primero le regalas un ranito. Creo que los Crogon tienen un veneno que ayuda para hacer medicina. Yo sabía que Crogon era tan chiquito. Ahorita quieres ver los tamaños de los Pokémon. Eso va a estar chido. Y luego ve como cuando te alejas, el frame rate de la animación baja. O sea, vamos a decirlo, gráficamente y en performance... En performance yo no he tenido tanto pedo de frame rate ni nada. Yo lo que he visto es que varía un putero. Sí, varía. Por ejemplo, varía un putero la resolución. O sea, yo lo que he estado viendo es que ha de ser dinámica porque dependiendo como... Por ejemplo, ahorita que estabas en el pueblo, como que bajó a otra resolución. Sí, sí tiene una resolución. Y aquí adentro tiene otra, güey. A mí lo que es muy bonito es que todos los personajes tienen sus nombres diferentes, güey. No hay este... No hay genéricos, sí. No hay genéricos. Eso se me hace un gran avance en Pokémon. Ella es la comandante, Sailen, del Team Galactic. Es la mera mera. Seguramente, si la ven, se parece mucho al comandante del futuro, pero en el futuro es vato. ¿Cuántos espacios hay como este edificio tierra dentro del juego? O este tú dirías que es el hub más grande. Este es el hub más grande. Y acá está Profesor Laventón. Y acá están los starters. Acá está Buin. Está también este culero. Yo agarré a Cyndaquil. O sea, el juego en su estructura entonces empieza muy similar. Sí, empieza con starters y la chingada y todo. ¿Y cómo son las batallas, güey? Es que no vi nada. ¿No has visto nada? Ok. Yo estoy viendo... Esta es la primera vez que estoy viendo... Ok, ya estamos aquí. Ya podemos avanzar. Legends Arceus 7. A ver si ya no tenemos otra misión que dar. O sea, lo que estás enseñando, pues ya estoy yo... Yo ya llevo aquí unas veintis tantas horas en el juego. Más o menos es lo que llevo metido aquí en el juego. En temas de la gente que... Aquí te voy a mostrar un tamaño, mira. Aquí ellos te piden Pokémon para que hagan la granja. Yo les regalé un macho porque necesitaban fuerza bruta. Les regalé también un geocuate. Y en una de esas se me fue y les regalé un vivarel, güey. Este es un vivarel alfa. No es el vivarel de tamaño normal, güey. Este es un vivarel alfa. Hay Pokémon alfa que son como más grandes que los demás. A ver, ¿y eso es nuevo? Eso es medio nuevo. ¿Quieres ver otra cosa chingona? ¿Cómo? A ver, espérame, espérame, güey. O sea, aventaste una Pokébola y apareció... Tranquilo, tierra, güey. Avanzaste... Avanzaste los veintitantos años que Game Freak me ha dado un pinche paso en la vida, güey. Espérame. Avanzaron bastante. Me estás diciendo que tienes a tus seis ahí. Ahí están mis seis Pokémon. Y los puedo ver aquí. No, mames, no, güey. No, ¿qué está pasando, güey? Y le haces Spik. O sea, que sí hay progreso. Sí hay progreso, güey. Sí hay progreso. Mira, ahí están. Ahí están. Ahí está. Gardevoir, a mí siempre... Typhlosion. Este es un Typhlosion. Esto, spoiler. Es un Typhlosion... ¿Nuevo? Nuevo. Es tipo fuego fantasma. ¿Qué diría? Es su forma jisuiana. Jisuiana. Por acá. Pues todos, los que tienes ahí, ¿no? Bueno. No, el único nuevo es este, podríamos... Ahorita. Es el único nuevo que hemos visto. A ver, y se echan ahí a dormir. Háblame de por qué habrías de sacar a tus Pokémon sin menús. O sea, ¿en qué momento sería relevante que tú tuvieras a uno de tus seis Pokémon puesto en el mapa? ¿Aquí, así? Ajá. O solo es por gusto. Solo es por gusto. Ah, qué vergüeces. O sea, mira. Si me alejo, obviamente, mira. Ok, ok. Y regresan todos, ¿no? Acá hay otra misión. A ver, este brother que quiere este Don Lentes. Ay, se parece a ti, güey. Ah, se están peleando. Los Burmys. Burmys es un Pokémon. Ahorita se los enseñamos en el Pokédex. O sea, no hemos salido, güey. Es un conejo, ¿no? No, no, no. Burmys es el que cae de los arbolitos. Uno que tiene naricita, como uno negrito que tiene naricita. Ah, sí, 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 sí. Y que está... Se están peleando de cuál es el Burmys. ¿Quién es Burmys? No, pues yo lo he visto con este pedo. Y entonces la misión se va a tratar seguramente de que les traigas a los tres tipos de Burmys para que... Y entonces dicen, oh, no, miren, los Pokémon tienen diferentes formas. Pero está verga. O sea, se mete dentro del lore de un Pokémon que tiene variaciones. Está muy lore, exacto. Ahora, si quieres, este es el Pokédex. Ah, verga, espérate, espérate, porque es un cuaderno ahí. Es un cuaderno, güey. Es un cuaderno, pues porque no existe la tecnología, güey. Ajá. Está dividido. No sé cuántos Pokémon hay exactamente. No sé. No sé hasta ahorita cuántos hay. Se los divide por las zonas diferentes. O sea, ahorita te dice que has visto 134. 134. Y he capturado 112, porque soy un pinche, este... Cerdo. Enfermazo. Vámonos para arriba. Ay, ¿con qué tomaron la foto? El 001 es Rowlet. Ahí está Sindacuilcuilaba y Tyflotion. ¿Ok? Aquí, o sea, aquí todo va chido. Dices, ah, pues ahí están, ¿no? Ahí están chingones. Te muestra esta parte ahorita la vamos a explicar. Qué chingados es, ¿eh? Y también, pues, Habitat no tiene, pues, porque es el starter, ¿no? Sí, los starters nunca puedes atraparlos, ¿no? Ahí está Bidoof y la chingada. Ok. Starling lo capturamos. Estarabia también. Y esta Rapture, tú lo acabas de ver. También lo tengo. Pero en el Pokédex me dice, este Pokémon solo ha sido documentado. La investigación está en proceso. Y tienes que hacer más research tasks, más tareas, para poder completar su entrada en el Pokédex. Esta es la otra parte del Pokémon Legends Arceus. Entonces, cada Pokémon tiene una cantidad de tareas que vas haciendo mientras juegas. Y cuando llegas al nivel 10 de Research, ya se pone completa la entrada en el Pokédex. Antes no. Vea, aquí este sí tiene toda la descripción. Dice, este Pokémon vive en las montañas, bla, bla, bla. Starraptor no lo tenemos porque no hemos llegado al nivel 10. Entonces, tienes que ir cumpliendo varios de estos objetivos. No al 100, ¿no al 100? Nunca valoré Starly como... Pero cuando llegas a nivel 10, ya te aparece la entrada completa. Entonces, ve, por ejemplo, aquí con Luxury cumplimos. ¿Cuántos hemos atrapado? Uno. ¿Cuántas veces lo hemos visto usando Thunderfunk? 26 veces. Entonces, ya cumplimos. Y vas juntando esos puntos para que esté la entrada completa en el Pokédex. Entonces, no solamente es atrapar, también tienes que... Aprender. Porque estás empezando a... Es el origen del Pokédex, podríamos decir. Ese es el origen del Research. Ajá. Entonces, la investigación que se hizo alrededor para que se pudiera... Exacto. Y hay Pokémon de todas las generaciones. Hay Pokémon de... Pikachu tiene que estar siempre. Chinchara apareció ahí de repente. O sea, hay de todas las generaciones. Incluyendo... Estamos buscando aquí a alguien. Por ejemplo, si ves este Quillfish, no se parece al Quillfish original. Hay ciertos Pokémon que tienen su forma Hisuian. Y entonces son diferentes físicamente y también en su tipo. O sea, sí hay como ciertas versiones del juego que no están en otros títulos del... Por ejemplo, Ursaluna. O sea, Teddiursa, Ursaring y Ursaluna. Ursaluna es un tipo de Pokémon. Este es nuevo, podríamos decir. A ver... Es una nueva forma. Gumi también. Sleewoo, que es la evolución de Gumi. Tiene una forma diferente, güey. O sea, hay ciertos Pokémon que tienen formas... Este... ¿Y nuevos Pokémon? Pues no es que sean nuevos nuevos. Más bien evolucionan diferente. ¿No? Podríamos decir. Eso es como... O su aspecto es diferente en esta región. Bueno, en este... Por ejemplo, Voltorb. Ya lo habíamos visto. Este es como de maderita. Y es eléctrico. ¿Por qué, güey? Ese es un misterio que descubrirán mientras avancen en el juego. O sea, después se hizo de metal, güey. Por ejemplo, Sneasel. Esta es una forma de Hisui. No es el Sneasel original. ¿Y cuántos hay con estas alteraciones? Hay varios. Sí, hay bastantes. Hay varios Pokémon. Entonces, este... O sea, en el día a día, entonces, ¿cómo empieza tu...? O sea... Entonces, ya... Ahorita ya avanzamos en la historia, güey. Ya... Ya sabemos más o menos... Ya ahorita ya recogimos misiones. Ya vimos... A ver, aquí en las bolsitas traemos Pokébolas. Este supongo que es uno de los puntos donde la civilización está más avanzada, ¿no? Más o menos. Ya... O sea, por ejemplo, las Pokémon Boxes no existen en las computadoras y entonces te las guarda aquí una muchacha en un ranchito. Aquí te guarda todos tus Pokémon. Está Mari. Aquí déjamelo. Aquí tienes a todos tus Pokémon, este... Ah, ¿por pastura? Por pastura aquí guardaditos. Uf, güey. Entonces, ahí está. ¿Por qué tienes tres del pinche...? Porque el juego... Pues, podríamos decir que se trata de capturar Pokémon, güey. ¿No? O sea, se trata de capturar monos. Aquí nos van a decir... Ah, vamos a ir a tal región. Ah, mira. Vamos a ir a las islas de Alabaster. Bueno, a las tierras heladas de Alabaster. Es una nueva región. No la he visto yo, ¿eh? O sea, estoy... Estamos viendo algo, este... ¿Por primera vez en nuestras vidas? Estamos viendo algo nuevo. Ahorita hablaremos. ¿La ropita se la puedes cambiar? ¿Quieres que cambiemos ropa? Podemos. Híjole, a ver, sí. Ok. Ahorita, porque supongo que te va a decir... ¿Ya quieres irte o te necesitas preparar todavía? Akari es como tu rival, podríamos decir. Que también puede ser Akari, ¿no? Ajá, tú puedes ser la niña y el rival es el vato. ¿Tú le pusiste Shai al tuyo o le pusiste...? No, yo le puse. O sea, yo siempre le pongo Shai. Pero, este... O sea, el... Entonces, o sea, sí hay en este caso... Ah, ella se llama Kari. Así. Ese es el nombre que le pusieron. Mira, dice... ¿Para qué estamos investigando a los Pokémon? Es una forma de coexistir. Sí. O sea, todavía están calando si pueden ser compas de los Pokémon, güey. Ay, ese señor se ve muy civilizado para todo lo demás. Trae su bata, trae bata. Dice, te vamos a apoyar en tu misión. Y todos están bien tapados porque se veía así. Y si quieres participar, ahí te van las peleas. Hay peleas con pocos entrenadores. Hay muchas peleas salvajes, pero vamos mostrando cómo son las... O sea, ¿con entrenadores sí hay? Con ella, sobre todo. Ok, esto se ve bastante tradicional, ok. Avienta, ajá. Sacó un Mr. Mine. Sacó al Weird Fog más... Ok. Lo chido es que son del tamaño real. Ahora, yo puedo... Silvion, se llama Silvion. Yo puedo, mientras está la pelea, estar aquí baboseando. Ay, como en Dragon Quest 11. Ajá. Ahorita que el Mr. Mine pegó, vieron que me stuneó porque me puse en medio del poder, güey. O sea, no me pega, pero sí tiene como ese detallito. Vamos dándole aquí. ¿Pero no ataca hasta que tú ataques? No, es por turnos. Es como Pokémon tradicional, güey. Ahí sí, las peleas son... Pokémon tradicional. ¿Quién es? Con la diferencia de que... Bueno, la diferencia es que la presentación sí está muy diferente. Y está muy cinemático, le pone estas barras oscuras. También puedes verla de una manera tradicional, ¿o no? No. O sea, si la quieres... O sea, lo más cercano que podrías hacer es tú pararte y poner los esquinados, ¿no? Ajá. Aquí, mira. O sea, y ya me lo chingo. O sea, nomás por estar aquí... ¿A quién le tiramos? Vamos a tirarle al... ¿Al mero mero? ¿A 56, puerco? Sí, no, ya le metimos un buen rato. Hay una nueva mecánica en el sistema. A su majestad. En el sistema de pelea. Esta es la nueva mecánica. Cuando los Pokémon suben de nivel, masteran sus ataques. Y lo puedes poner como ágil o como strong. Y entonces el strong hace más daño, pero... Y el agile es más rápido, ¿no? ¿Ves? Del lado derecho está como muy action time battle. Ajá, el orden. El orden en que pegan. Si yo lo hago ágil, puedo acelerar mis golpes. Si lo hago strong, probablemente le dé más turnos a él, pero pego más duro en este... En este turno. Te conviene más el strong. El strong me conviene. Entonces vamos a dar la... Bueno, yo siempre juego ofensivo. Ahora, lo bonito es que si le metieron lana a las animaciones, ya no está tan de que se quede en el mismo lugar el monito y la chingada. O sea, ya hay un poquito más de dinámica aquí. Mira, ave brava. A la verga. Si yo me hubiera quedado aquí parado, sí me hubiera pegado. Vamos tratando de... El flamethrower se ve bien perro. Sí se ve bien lanzada, ya mamoso, güey. Ah, ya vi, güey. ¿Y si te paras ahí en medio? Sí, medio. Me da como el jegue. Mira, me va a parar ahorita que el Pikachu... El Pikachu lanza aquí en medio, mira. Ahí este sí me da el chingadazo. Y era así de... Pues quítese de ahí, morro, hombre. No esté chingando. Vamos a darle aquí un shadowbolazo strong. Y esta perro, muy japonés, también el estilo de arte. Muy Street Fighter 4. ¿Te acuerdas que era como con estas tintas así? Sí, sí, sí tiene como algo de cel shading, pero también el estilo de arte está chidito. Está chidito, pues está rústico, es el pasado. Se me hace también como que sí va mucho como con un look muy en particular de como estos scrolls, ¿no? Ahora, acá te puedes sacar fotitos con tus Pokémon. Ya habían inventado aquí la fotografía. Lo de la ropita es... Acá con Doña Ropa. Dile, oiga... Que si tiene... Ah, mira, sí puedes. Entonces le puedes cambiar la boina. Hay también esta bandita como muy japonesa. Para el sudor. Hay más caritas de festival. Qué perro, güey. Qué verguez. No, no mames. Como de karate. ¿Y cabellos, güey? También hay cortes de cabello. No, pues está muy cabrón, güey. O sea... Vamos a ponernos aquí este... No, a ver, espera. A ver tu outfit principal antes del sombrero, porque el sombrero siento que es un resultado. Ok, puedes comprarle kimono. No, no mames. Le puedes poner... No, güey. Hay de diferentes diseños. No. Hay este... ¿Por qué eres así, güey? A ver, qué más hay. Hay unos de como... Es que hay un chingo, güey. Hay kimonos más acá. Y tú andabas vestido así normal. Le dejé la ropa normal, porque pues... No, mames. No, yo me voy a poner guapísimo. Luego hay pantos. Hay este... O sea, hay muchas combinaciones y hay muchas cosas que le puedes poner. También hay trajecitos como muy... Completos. Completos. De karate. Yo digo que te vayas así bien río. O bueno, no, no sé. A mí me gusta... El normalito a mí me encanta. Hay un chingo de botitas y de... Y no hay variaciones del... Del traje del Galactic, no. No hay. Yo nada más le puse mis lentecitos. Porque uso lentes, ¿no? Pero sí tiene... Ah, no mames. Para andar bien de... De Space Folky. Es Space Folky este. Qué desgués. Hay monóculo. No, no mames. No mames. No, espérate. O sea... Y yo como pendejo hasta el día de hoy que ustedes están viendo esto. Y yo como pendejo que iba a tener hasta el viernes. No, pues es que... Que están viendo ustedes esto. Ahora, que le quieres cambiar el pelito. Que le quieres cambiar el pelito. Ah, pero tú traes boina. Pero... Se la quita. Boina de viejo. Boina de viejo. Mira, entras aquí al salón de... Al salón de belleza. Te quita tu boinita y te dice, ¿qué vas a querer? Ajá. Entonces sí como... A ver... Y por qué no... Tú que tienes pelo largo, se lo pones largo. Mira, ese te queda el curlet. ¿El curlet? Ese, mira. Ajá. Se lo podemos poner... Ah, no. Cano, cano. ¿Blanquito? No, pues tú de tu color. Es negro. Ahí está, mira. ¡Negro! ¿Y esto qué es? Ah, las cejas. Ok. Le puedes decir sin cejas como mi amigo. Está bien. Pero me gustó. ¿Sabes cuál me gustó? Este. ¿El de cola de caballo? Cola de caballo. No, Manolo, ya te hubiera tomado fotos. Quién sabe cómo le hizo la cabrona para ponerte extensiones, pero te las puso, ¿no? Está chido. Mira, se ve aquí, Padreurix. ¿Te ves bien? Ah, lo quiero... A ver, vamos poniendo el gorrito a ver cómo se ve. Ah, mira. Qué querido, güey. Sí, como que se agarra la forma de la chollita, ¿no? De la chollita. Y aparte, este... ¿Tú qué usas, Vinny? En esta. Ok. Ahora sí. Ya dimos un overview de la ciudad, güey. O sea, ni siquiera hemos salido. No hemos ni salido de la ciudad. Dice, hay unos outbreaks. Seguramente si están familiarizados con Pokémon, hay versiones donde hay outbreaks y de repente aparecían muchos Bidouf en la ruta 47. Aquí también hay outbreaks que te dicen... Por ejemplo, ahorita hay un outbreak de Ted Yursos aquí en Coronet. Pero te voy a llevar primero... Coro. A la primera. O sea, aquí cuenta. Aquí está la ciudad. Ajá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Ok. Vamos a ir a la primera. ¿Y sumeado? Ahorita lo sumeamos. Esto es lo que tengo que funcione un poquito como Monster Hunter Stories. Ay, mira, carga como The League of Zelda. Donde te vas aquí a un... Ya estamos aquí en Obsidian. ¿Quieres ver el mapa? ¿Quieres ver? Ahí está el mapa. De esa área. De esa área. Le podemos dar aquí un zoom. Como pueden ver... ¡Ah, verga! ¿Por qué tan grande? Hay lugares que seguramente van a reconocer de la versión de Diamante y Perla, como el Lago Verity y todo esto. Y puedes llegar caminando. Pues podemos caminar. Aquí es donde empieza la siguiente magia que hace Pokémon. ¿Se sabe qué engine es esto, Tierra? No, no sé, güey. Mira, ahí podemos ver un Bidoof, güey. Toma dos, es el de... Tú puedes llegar, es el... ¡Órale, pinche Bidoof! Y le avientas la pokebola. Ajá. Y la atrapas, güey. Ahí está. Puedes hacer eso. ¿Y tú tienes, o sea, tienes pokebolas a lo pendejo para hacerlo? Por eso necesito estar compra y compra, o crafteando y crafteando. También lo puedo hacer aquí escondido, para que no me cache Bidoof. Lo targeteamos. Ahora que lo targeteé, puedo abrir el Pokédex al mismo tiempo y ver qué me falta hacer de tasks con los Pokémon para llenar su entrada. Ah, justo para... No, hombre. O sea, me estás diciendo que Game Freak puso algo, Quality of Life. No me asustes, Tierra, güey. Un poquito, un poquito, güey. O sea, te cae que sí le he hecho Quality of Life. Ahorita, como esta es la primera zona, por eso están de nivel bajito, güey. ¿No? O sea, ese es como... Como el desmadre. Aquí están los ingredientes. Y supongo que ha de haber unos Pokémon, ¿qué te le tienes que acercar que desde arriba? Porque si quién sabe qué verga. Hay unos Starlys. ¡Órale! O todos son así de fácil de agarrar. ¿Tú qué crees? Nah. Ha de haber unos cuíos de que le avientas y se pedorrean y no... ¿Quieres que siga caminando o voy más rápido? No, caminando. Estás bien. O sea, yo... Quiero entender estas áreas. ¿Qué puede hacer uno ahí o qué? Pero, por ejemplo, este güey me cachó, ¿no? Es que ahorita son... Ahorita son un nivel muy bajo, se empiezan a ir. También puedo. Y aviento mi Pokébola con mi Silvion. Y provoco una pelea, güey. Entonces también puedo atraparlos de la manera tradicional. Como sin cargar así. Te estás agarrando a putazos. No. Lo agarro. Eso es una cosa nueva de Pokémon, güey. Ya puedes combatir. Estoy muy sorprendido. Puedes combatir en tiempo real, ¿no? En el área donde se triggereó la pelea, güey. ¿No? Eso creo que le va a gustar a mucha gente. Avanzaron. Sí avanzaron. ¿Y esto dónde entra a tierra? O sea, tú que has visto el tema de los releases de Pokémon. Y, por ejemplo, ya viéndolos a estos meses de diferencia de Brilliant Diamond. O sea... Es como su propia línea de juegos, sí. Pero, pues por la historia, que sí está muy conectada con... Por eso salió Diamante y Perla hace tres meses, güey. Para educar, ¿no? Para educar. Mira, aquí hay un Ponyta ahí. Por ejemplo, Ponyta, si me ve... Vale, cáchame. Ah, no, mira. Ya está tranquilito, mira. ¿Qué hubo? Ves, asusta y se van, ¿no? Pero yo puedo... Quiero saber qué Ponyta era tan chiquito. Puedes aventarle aquí una Berry. ¿Será que Rapidash es más grande? Mira, ahí le aventamos comidita y no se distrajo, güey. Mira, pinche caballo de fuego. Ya, cabrón, dile. Ah, ya agarras tu... Así se fue. Se agarra... Hay mucho, este... Hay mucho como ítem regado y también en estos arbolitos. Tú le avientas tu Pokébola con un Pokémon. Él le pega al arbolito y tira recursos, güey. Ahí tira unas Berries. O sea, esa es tu manera de interactuar con el entorno. Con el entorno. Luego también está aquí el agüita que te hace más lento, güey. Ahora te voy a mostrar... Uf, mira. Ahí está. Ese Rapidash es más grande de lo normal porque es un alfa Pokémon. Pues velo, güey. Los Pokémon alfa son Pokémon que están aquí, así normal, pero son los alfas de la manada, güey. Y te agarra chingadas. Te agarra chingadas. Yo lo puedo esquivar. O sea, ¿cómo es la pelea contra él, güey? O sea, yo puedo hacer esto y estarlo esquivando y la chingada. O simplemente llego y le aviento a mi Pokémon y nos agarramos a chingadas. Pero no podrías atraparlo, ¿no? Depende de los niveles. Pero, por ejemplo, ahorita... ¿Qué nivel es? Este es nivel 40, güey. Entonces le damos aquí un chingadazo con nuestro float. Lo bueno es que son amables y se esperan al turno, ¿no? Es así como, ah, te espero, güey, te espero. Hay veces que ellos también usan Strong Attacks o Agile o los de estilo Agile. Y te cambia el action. Y te cambia el action, ¿no? Ajá, exacto. Entonces aquí, vamos a darle aquí un quick attackazo. Se ve perrísimo, tío, güey. Qué pedo. Te dije... Yo creo que... Qué pedo, güey. Sí nos sorprendieron. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Ah, se fue. Se mató, güey. No mames. Yo lo quería atrapar, güey. ¿Por qué se mató? Pues es que usó Double Edge. Y el Double Edge se pega él también. Sí. Bueno, a ver. Vamos a buscar una pocioncita. Es un arma de dos filos, como su nombre lo dice. Sí. No traigo poción. Ah, no, sí me gusta la poción. Pero... Todo lo que tiene que ver con estas mañas, por ejemplo, en competitivo... ¿El competitivo en cuánto...? El competitivo se sigue jugando en Sword y Shield. Pero este puedes intercambiar. ¿Pero hay multiplayer? Solamente para transferir Pokémon. Puedes transferir Pokémon con los demás. Yo no he podido, pues obviamente, porque estamos en un periodo de... Sí, quiero ese... ¿Quiero ese...? Ok. No puedes pelear, pero sí puedes transferirte entre... Entre gente. Ahí están Xpcandy y XP. Ahora, ya caminamos, ya caminamos todo este pedazo, güey. Ya visitamos todo este pedazo. Fue nada, güey. Fue, fue, fue. Ya llega... Ah, espérate, güey. ¿Qué puedes montar sin albur? ¿Qué puedo montar sin albur? Ok. Ah, la verga, ¿qué pasó? Pues puedo cambiar en tiempo real, pero dices... Me quiero echar un chapuzón, sin... Si no están viendo ustedes mi cara, güey, estoy... Está anodadado. Ano nadado. Estoy con el ano muy nadado. Supongo que eso lo vas consiguiendo, ¿no? Sí, vas a... Mientras avanzas en la historia vas obteniendo estas monturas. Supongo que al principio eres un pendejo que de caballo tiene. En los treles originales... Ah, mira, hay un Miami Junior Alpha ahí, güey. A ver, bájate, bájate, bájate. Que no te vean, que no te vean. A ver, intenta, intenta agarrarlo. Vamos primero a intentar atraparlo. ¿Por qué tienes tantas bolas sin albur? O sea, hay muchos tipos de pokebola. Mira, Miami Junior. ¡Órale! A ver si se atrapa. Si se atrapa, le hicimos y no... Ah, si lo atrapamos. Güey, está muy cabrón. Ah, mire, aquí salió un... O sea, para mí, lo que acabas de hacer es que te bajaste de una chingadera corriendo. Ahora. Le aventaste una pokebola, lo atrapaste y todo pasó. ¿Te gusta Breath of the Wild? Me encanta, güey. ¿Puedes trepar? ¿Te gusta Breath of the Wild? Tenemos aquí un Snizzle especial que, como puedes ver, nos lleva en su espalda, güey, porque ahí están mis ojitos. ¡Qué vergué! Bien Kimetsu, güey. ¿Y trepas a donde quieras? ¿A donde quieras? Ajá. Bueno, hay límites en estos mapas, pero sí, puedo trepar, güey. Ahora, que si quieres ir en un osito babosito, güey. Osito babosito, lo que rastreas son olores. Ese es como sonar que trae ahí. Y dice, ah, huele aire ese geodos de ahí a lo lejos. Entonces encuentras tesoritos, güey. Oye, que se bañe el pinche bidúf que está allá. Mira aquí. Oye, que ya tiene alitosis el otro. Estamos aquí. Mira, aquí con Weird Deer. Ah, me así trepo aquí. Pero ya cuando no, pues te cambias a Snizzle. Trepas la montaña y luego dices, a la verga. No mames, no mames, no. O sea, las transiciones, no sé si están muy elegantes. Pero está chido. Pero en practicidad, este, más mil puntos a Gameplay. Más mil puntos, exacto. Ahora que aquí dices, pues aquí quiero subir. Bueno, pues subamos. También, o sea, no dudo que haya mucho ignorante confundido de, ¿por qué un juego que se ve como de Play 2, güey, vende tanto? Pues es Pokémon, güey. ¿Qué querían? Ajá. O sea, realmente las prioridades de las personas que juegan Pokémon están en cosas muy ajenas a que se vea como... Como en el top, ¿no? O como en el high-end, o como lo quieran llamar. Sí, está bonito. O sea, sí se me hace bonito. Pero al mismo tiempo, o sea, creo que hay mucho, mucho, este, espacio para mejorar, ¿no? O sea, siento que el juego se ve chido de ciertos ángulos y de otros ya como que no tanto, ¿no? Ahora aquí están estos brothers ahí. Espérate tú, mamado. Vamos a intentar primero atraparlos. ¿Qué haces si vas en una colina un mamado existiendo, güey? ¿Qué bobo tú, hijo? ¿Y te ataca? No, pues anda nervioso. Quiero ser tu amigo. Tranquilo, tranquilo. Vele, valiste verga, güey. Valiste verga. Pero... Es que está entrenando aquí, mira. Pero... ¡Órale! O sea, de nacimiento tiene calzón, güey. Sí. Sí. Ah, mira, no lo atrapé, güey. Que alguien... Sí, pero ya se puso violento, güey. Ya se puso violento. A ver, que según el violento, ¿qué es, güey? O sea, ¿qué es lo peor que te puede hacer? Mira, pero podemos... Si me dejo, pues me dan una bola de chingadas. ¿Te puede matar? Sí. Sí, te nocautean y te regresan al campamento inicial y puedes perder ítems, güey. Ah, no, no. Entonces no, no, no pierdas. Pero sí tiene ese... O sea, sí tiene aquí eso. Vamos a cambiar al... A venadito. Que no me digan en la esquina. Ay, güey, cambió el clima, güey. Hay noche, hay día, llueve, puede nevar. En este mapa no, pero hay otros donde puede nevar. O sea, tiene variadito, ¿no? El asunto. Obviamente los arbolitos, pues es el mismo arbolito para todo, ¿no? Ahí sí, ya no le podemos exigir más, ¿no? O sea, ya no le echaron tantos pesos allá a los arbolitos, pero... Pero bueno, bueno, o sea, si uno ve la diferencia entre cómo se ve Brilliant Diamond y esto... Sí, no, pues es un saltote, ¿no? Ahí sí. Sí, es este... El día y la noche. Ahora, que quieres aquí escalar, podemos escalar el arbolito. Ah, mira. ¿Para qué? Pues para nada, pero lo puedes subir, ¿no? Ok. ¡Oh! Hay daño por caída, eso sí. Tengan mucho cuidado. ¿Y si te dañas mucho, te curas o te pones...? No, pues, o sea, ahorita ya ves que se difumina como el colorcito negro. Pero si te dañas mucho, te regresan a un campamento. Mira, ahí hay un... Skyter. Un Skyter ahí. ¿Qué hubo tú? Ah, es Mishler. Ya me vio, ya me vio, güey. ¿Y qué, ese agüita? Pues ya cuando te ven, no los puedes atrapar así como hace rato que les aventaba la Pokebole y ya. O sea, a huevo, tendría que combatir. Pero pues es nivel bajito esto, entonces... Para una Pokebole ya sale. Dile, me la vas a pelar. Ah, ya se hizo de tarde. Ya, es de tarde. Cambian los Pokémon que salen dependiendo las horas. Por ejemplo, si juegas de noche, salen fantasmas, güey. ¿Ah, sí? Sí, mira, vamos haciendo aquí el truco. Haciendo por acá. Hay minijuegos tipo Ocarina of Time. ¿Cómo? Mira, acá hay un ruco. ¿Dónde está? ¿Dónde fuiste, güey? Me moví aquí a un campamento. Hay como fast travel entre los... Entre los campamentos. Entre los campamentos que vas poniendo, ¿no? Eso está... Y en el campamento está la raza, la... O sea, aquí está el que te vende. Aquí puedes dormir. ¿Sé cuánto quieres dormir? Pues a ver, vamos durmiendo hasta en la noche para que lo vean de nochecito. Nomás. A ver. Para que lo vean de noche en noche. En el nightfall. De noche se ve bonito. De noche se ve bonito. ¿Dónde está el minijuego? Hasta acá, a la izquierda. Por acá está tu tío. De repente, de repente te llega y te dice, oye, hice un minijuego aquí. Ve, ya ves cómo aparecen fantasmines. Ahí están ya los Drifloons. Pero minijueguín, ¿dónde es? Fíjate que no puedo creer que ahí sea tan diferente, güey. Sí, es diferente, pero como que se queda con cierto clásico. Estoy caminando como a lo pendejo. ¿Dónde está? Está aquí arriba. Tu tío. Vete con... Ah, ¿qué tal ese sonido? Ah, el de la flautita para sumonear. Como el de Rubí Zafiro, ¿no? De Game Freak. ¿Dónde está tu tío? ¿Dónde está tu tío? El del minijuego, güey. ¿O no está de noche? De noche perdiste, güey. De noche perdí. Debería estar aquí tu tío. Ah, la vez se aventó, güey. Ah, es este, brother. Estoy buscando. Y te dice, tiene minijuegos y dice... O sea, hay 30 globos en este recorrido. Y te avientas acá un Ocarina of Time con tu venadito, güey. Ah, ya me... O sea, a eso te refieres. Como con un tipo de... De cambio en el... En la mecánica como para dar variedad de vez en cuando, ¿no? Ajá. Esto empieza como una submisión. Donde el güey te dice... Güey, este, quiero probar unos minijuegos. Y te pone este... Hay uno también de... Con el pescadín. O sea, fue ahí uno. Y ya no fuiste perfecto. No, tío, no... Me va a faltar uno, ¿verdad? Yo creo. Y tiene como este tipo de curiosidad. Que en Pokémon siempre ha habido hasta cierta manera videojuegos, ¿eh? Como unos minijueguitos. Qué chido, güey. No, pues... No mames. No mames. No llegué, güey. El último tierra, no mames. Pero me ha faltado uno. Y te dice... Ah, mira, rompiste 28. Y te da... Premios, güey. ¿No? Te da cositas ahí para que... Para que lo hagas. Ok. Aquí, si quieres... Luego esto lo exploraremos. Y no hay Koroks, güey. Esto no lo he explorado. No hay Koroks. Bueno, sí hay una especie de Koroks. ¿Por qué no puedes ir ahí? Sí puedo. ¿Quieres que vayamos? Podemos ir. O sea, por... O por qué... Yo te quería mostrar otro mapa. Échale otro mapa. Te quería mostrar otro mapa. Aquí viene lo Monster Hunter. O sea, esto no lo he explorado, pero pues ya luego... Tampoco para mostrarles, no todo, ¿no? Me regreso aquí al campamento principal y digo, ya me quiero ir. Y quién sabe cómo, pero regresaron rapidísimo también Don Gorro y la chica. Sí, todos llegaron rapidísimo. O sea, cada vez que te quieres ir de un mapa, tienes que darle tus resultados al profesor, güey. Y entonces el güey te checa como lo que atrapaste, si cumpliste algunas metas del Pokédex. Ay, se parece a Snap, güey. Te da varo. Se parece mucho a Snap, se parece mucho a Monster Hunter. O sea, sí tiene como esa vibrilla. Y te dice, ok, vamos viendo qué hiciste en el Pokédex. Obviamente no completé nada. No sé por qué subió el de Pikachu. Pikachu. Ah, lo vi usando Thunderbolt. Órale. Tal vez allá a lo lejos vimos un Pikachu haciendo Thunderbolt. Y te da puntos y va subiendo como de rango con el Team Galactic. Y en los rangos, ¿te acuerdas que las medallas te dicen? Ya puedes usar a los de nivel 20. Ya puedes usar nivel 30. En los rangos en el clan es lo que te da. Eso es lo que te da subir. O sea, ya puedes controlar Pokémon nivel 50, nivel 60, 70, bla, bla, bla. Te dan más recetas de pociones, de Pokébolas. Y regresas aquí a ciudad, jubileo. O sea, entonces se sigue manteniendo como el hub durante todo el juego. Ajá. ¿A dónde quieres ir ahora, por ejemplo? A ver, es que Montaña va a estar nevado. Mira, aquí en Crimson están lloviendo. A ver, échale. Vamos a la lluviecita. Échale, a ver. Que todo, este, se ven como, o sea, estas regiones, o sea, yo sé que... Se ven parecidonas, ¿no? Sí. Aquí lo cool es que es un poquito diferente. Y salen otros Pokémon que no... Que no habíamos visto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay Gastly, sí. O sea, que así es Gastly en lo salvaje. Ahí está, mira el cabrón. Ay, lo atrapaste, güey. A ver si se mete. No, no se metió, güey. Entonces se me pone al pedo el cabrón. Ay, sí. Ay, le valió. O sea, le... Sí, cuando se te ponen al pedo, ya no puedes aventarles las pokebolas así nomás. Sino que sí tendrías que entrar al combate y darle sus chingadazos para que lo puedas atrapar más fácil. Pero como soy nivel alto, pues ya. Es un poquito más sencillo atraparte. Hay también estos que están aquí escondiditos. ¿Qué es eso? O sea, hay minas recursos, pero cuando están vibrando aparecen... Había un Geodule ahí atrapado. Mira, está chido. Se voltea para echar el... ¡Órale! De un chingadazo. Sí, pues este es el segundo mapita. Entonces podríamos decir que todavía son más débiles. Eso es lo... O sea, tú dirías que esto es lo que más geometría ha hecho de este... Game Freak en su vida. En su vida, sí. Sí, probablemente sí. Oye, en portátil, ¿qué onda? En portátil se ve muy bonito. Muy, muy bonito. O sea, está como edge. Ubicas cuando... A ver, sí. Aquí lo podemos ver. Mira, aquí vamos a hacer un truco. Aquí es donde se va a notar la deficiencia gráfica. ¿Ya viste? Abajo del agua como que tiene ahí... No, pues sí. Ahí sí se nota mucho. Y ve también... Aquí la resolución hasta se ve en el... Bueno, detalle bonito que llueve y se moja, ¿no? Eso está como... Está bonito eso. Como curioso. Mira, ve. Misterios Pokémon resueltos hoy. Pues Floatzil es un Pokémon de agua. Tú sí puedes estar en el agüita. Pero antes... Nada, güey. Por ejemplo, antes pasaba que era así como... Güey, pues saqué a mi Luxray. Hacía la mitad de la nada. Y entonces para darle un poquito más de sentido... Al desmadre. Le ponen su lanchita. Ahí está sobre su lanchita. Para que no esté en el agüita. Güey, no mames. No, no mames. ¿Y cuántos Pokémon tienen lanchita? Pues todos los que no son de agua. Y los demás están ahí como nadando. A ver, esa Pokébola se ve en una resolución bien rara. Eso no, ya no es nada, güey. Ya no es nada, güey. Nos podemos salir. Ya nos vamos. Pero, ¿estás de acuerdo que también, o sea... Ver esto por parte de Game Freak... Pues es un avance, güey. O sea, sí hubo un avance. Aquí lo chido... Por ejemplo, cuando no tenía las monturas... Si caes en el agua, pues básicamente... No te mueres, pero sí te baja como tu vida. O sea, no sé qué... O sea, tú, por ejemplo, ¿qué crees que espere en Nintendo de esto? Yo creo que va a vender muy bien, güey. Sí, de por sí creo que rompió récords de preórdenes en su momento. O sea, tú en reseñas, ¿cómo crees que le vaya? Yo, mira, ya... Seguramente para este momento, cuando se ven en el gameplay, ya vieron la reseña. Yo pensaba ponerle un... 88. 88. 88. Es que no llega al 9, güey. ¿Sabes? O sea, tienen sus deficiencias. O sea, por variedad está chido. La historia está muy bonita, güey. La historia está muy encantadora porque es el pasado de Pokémon y todo eso. Entonces probablemente yo lo voy a ver con nueves. En Japón les gustó mucho. En los previews le fue muy bien. Entonces yo creo que es un juego de nueves. El fan no va a quedar conforme nunca, ¿no? Con Pokémon. Algo le van a encontrar, ¿no? O sea, simplemente ya sabemos que así funciona. Funciona Pokémon. Pero sí lo veo con unos noventas por ahí al juego, güey. ¿Tú qué crees que le hace falta? Yo creo que... No Quality of Life porque creo que si le han metido lo suficiente, güey. Yo creo que le falta... Gráficamente, pues sí, se ve, güey. Se ve como Xenoblade Chronicles 2, ¿no? O sea, sí tiene esa mermelada. Depende del lugar, ¿no? Depende del lugar, ¿no? O sea, por eso te preguntaba que qué tal se ve en portátil. En portátil se ve muy bien. Menos crispy, podríamos decir. O sea, hay veces que sí se ve como muy crispy el juego. Mira, ve esas piedras. No son nada, güey. Esas piedritas. Podemos entrar como una... ¿Qué será, güey? O sea, ¿qué será que Game Freak este... Vamos a ponernos el pedo. Como que apuesta por otras cosas, ¿no? Sí. Vamos a ponernos el pedo a ese pinche torterra. ¡Órale! Es un alfa. Los Pokémon alfas son los que tienen los ojos este... Drogados. Como que 65. No lo puedes tirar, ¿no? Sí puedo. Pero sí me va a meter una madrina si no lo atrapo. No me va a decirle, si le pegas tu chido. No, mames. De un verga. Pero ya lo dejó en un lugar. Atáfalo, güey. No, mames. Se va a matar él, güey. Para que no lo atrapes, güey. Antes muerto que... Antes muerto que atrapado. ¡Atrapada! Así como el meme. Vamos viendo si lo podemos atrapar con... Hijo, como man. Solo traigo una ultra bola. Atrápate, 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 atrápate. Te la pelas, ¿no? Y no, mames. Te la pellizcaste, tierro. No pudiste, güey. No, mames. Le reventó. ¿Qué opinas de los torterras en Detective Pikachu? Estaban muy bonitos, güey. Creo que torterra es un Pokémon... ...que sí queda en todos lados. Sí, o sea, es como... Ya cuando los hicieron... Es muy particular, ¿no? Cuando los hicieron gigantes... ¿Viste cuando se movió? ¿Cómo se vio ahí? Como el gráfico ahí como... Pues acá está, árbol tiene ya, güey. Le sufrió, güey. Sí le sufre el juego, de repente. Se ve. Sí, o sea, técnicamente... Sí llega a tener como cosas... Y ya se emputó el vato, güey. A mí, a mí me... Va a poner enfrente. No. Fíjate, desde Percepción lo que vi... A ver. Lo personal que vi como carencias que podría tener Legends Arceus es que... No siento que esté muy conectado... ...como esta idea de Pokémon en una región. Siento que más bien es como... Ah, aquí está este mapota y simplemente lo habito con estos Pokémon que están sobrevolando. A veces no tienen mucho sentido. Sobre todo en estos mapas, ¿no? Pero, mira, por ejemplo... Sí, así como... Ah, aquí hay un mapota, deja... O sea, lo chido es que sí está como... Me gustaría que hubiera lore, que hubiera como más construcciones de vez en cuando. O sea... Porque se ve que... Ah, me están targeteando. Se ve que está medio desaprovechado el tema del... Del espacio, sí. Sí, güey. Un poquito, sí. Lo chido, o sea, no justificándolo, pero lo padre es que... En cuanto a geografía, pues está muy parecido a lo que vimos en Diamante y Perla. Cuando se empieza a poner Foggy, es cuando... Es como el límite del mapa, ¿no? Ahí está. Ahí ya no puedo subir. Pero quiero quitarme que me vieron. ¿Qué opinas de esa manera de decirte? Aquí ya no hay nada más. Pues, ¿quién me está viendo? ¿Quién me tiene targeteado? ¿Por eso no te puedo decir? Ajá. La verga, ahí hay otro... Un Toxicroak ahí, Alpha. Los Pokémon Alpha... Al principio... Un Toxicroak. El juego medio te deja explorarlo lo suficiente y si hay un punto donde te dice de chingadazo, te pone un nivel 40 en la jeta y pues no puedes ni hacerle nada, ¿no? No es justificar. Sí hay como ciertas estructuras. Por ejemplo, aquí ya está el Clan Diamante, pues tiene aquí sus chocitas, ¿no? O sea, viven aquí estos bros. Ajá. Y puedes entrar a sus casitas y todo el pedo, pero pues sí se ve como... En todo el mapota, pues solo está esto, ¿no? Ah, mira, no está tan... Justo esto era lo que tal vez... Pero no hay mucho, ¿no? O sea, es pequeño. Sí, siento que Game Freak a veces puede ser muy a cuentagotas, pues. Sí. Dentro de su abundancia, porque pues realmente hay un chingo de monstruos que están... Que están por todos lados, ¿no? Y cambian con el día y cambian... Sí. Eso. De cierta manera, y también lo justifican con la historia, ¿no? O sea, es como pues no hay nadie viviendo aquí y están solo los Pokémon. No puedes, güey. Es que a veces sí lo puedes romper. Sí. Sí puedes, pero... Sí, rápido. O sea, sí hay como ciertas estructuras. Y de hecho, pues se notan... O sea, estas carencias se notan más cuando lo comparas con lo que de cierta manera se está medio inspirando, ¿no? Que es algo más abierto como podría ser Breath of the Wild, por mencionar alguno, ¿no? Breath of the Wild, pues es un mapota, ¿no? Sí, pero el mapota tenía como los nombres de los lugares, tenía como un lore, todo. Acá como que los tiene, pero no hay nada como llamativo, ¿no? O sea, Zelda tenía secretos por todos lados, pues. Acá lo que hay es una misión de como unos fantasmitas, podríamos decir. Están regados por los mapas, pero tampoco es como que sea el main, ¿no? O sea, están estos lugarcillos aquí, así como... ¿Qué es eso? Unas ruinas que están aquí, que tienen que ver un poquito con la historia del juego, pero ve, o sea, ve este espacio y es así como... No hay nada. No hay nada, ajá. Sí, me preocupa un poco eso. En cuanto a mecánica del juego, de atrapar y la pelea y estar explorando y estarle buscando y estarle rascando para completar el Pokédex o para seguir avanzando, creo que funciona muy bien. Sí, lo de los espacios a veces se sienten como muy desaprovechados, sobre todo si solo los llenas de Pokémon, ¿no? O sea, eso es como a lo que te refieres, ¿no? Sí, es que siento que con Pokémon no hay una oportunidad importante de que... O sea, imagínate que hicieran Diamante y Perla en este modo de juego con los edificios y las ciudades completas en 3D. No mames, ahí creo que sería el juego, ¿no? Estás pidiendo mucho. Es lo que quiere la gente. Acá es un experimento más rústico, justificado con una historia en el pasado donde no existen todavía... No, no quiero seguir la... Pero estaría chido que Legends, como que siempre fuera como este videojuego de época, pues. Estaría cool conocer los orígenes de las cosas, sí. Y que fuera no solo época. O sea, si a mí me hicieras el juego Diamante y Perla y haces Jubilife City con estos edificios y estas casas y este pedo, no mames. Yo creo que... No creo que quepa en este Switch, ¿no? O sea, no sé todavía. Por ejemplo, ¿qué otro podemos ir a visitar? El pico, el pico de Orizaba. Ahí el pico de Orizaba. Vamos al pico de Orizaba. El pico de Orizaba está un poquito más trabajado, creo yo. Y es donde te enseñan la mecánica de escalar con el Snizzle. Tu pinche Coronet Highland. Ahí está más cerca el pico de Orizaba, güey. Ah, mira, ahí estás y la... Pues habrá que explorarlo. Yo creo que ahí... Pero sí, a veces se siente como muy abierto para lo que hay, ¿no? Sí, o sea, se me hace muy grande para lo poco que hay. Puede ser que sí, brody. Eso siento que no le cae tan bien. Y por más que también hay muchos como... Siento que hay muchos lugares donde son como lugares donde claramente el juego se ve como muy trabajado. Pero también hay otros ángulos donde siento que... Estos son como los corruptos. Estos son medio descuidados, pero pues supongo que también uno tiene que como... De cierta manera como... Sí, o sea, tal vez la mecánica principal es explora y captura, ¿no? Y ya. Y no está del bien, todo del bien trabajado. Por ejemplo, aquí el volteas hacia allá a la montaña y pues sí, hay Pokémon aquí abajo y están ahí echando desmadre, pero pues se ve que es la misma montaña, ¿no? O sea, está la... Sí, se ve que los árboles no se sienten tan parte del entorno, o sea, como que las cosas no se sienten muy posicionadas, por así decirlo. Más, me caí muy de arriba. ¿Perdiste, güey, ya? Sí, sí, perdí. Así murió de una caída, güey. Así murió. Es la primera vez que pierdo, güey. No mames. No había perdido. Sí, no había perdido. Ah, verga, ve todo lo que perdiste, güey. Perdí todo eso, güey. No mames, no había perdido nunca. Eso no lo explicamos, pero me rescataron y entonces luego, por ejemplo, otra gente que está jugando, aquí está mi satchet que perdí. Y estos otros son de gente, pues probablemente del internet. ¿Y vas a ir a recuperarlos tú? Los puedes recuperar. Sí, los puedes recuperar. Mira. ¿Dónde estaba ese menú? Es acá. Lost and found. Y aquí están los que vas encontrando. Ah, rey. O sea, esa es una de las cosas que tiene de conectividades con internet. Ahorita está en off y en no, porque estamos jugando antes del lanzamiento, entonces no está de todo bien habilitado. Pero sí usa ese tipo de cosas, pero sí usa ese tipo de cosas, intercambiar, estar buscando esos regalitos. No mames, como que perdí mi... Qué pendejo esto. ¿Dónde me cayó? ¿Qué? ¿Tú satchet? Aquí está mi satchet. Ve, por andarte aventando bien verguita ahí a todos lados. Por ejemplo, aquí no puedo ir todavía, aquí arriba. Me imagino. No, mira, sí, hay dos o tres secretos. Más bien, como que, pues sí están muy, muy, este... Está muy grande el mapa para lo que hay, ¿no? Sí, ve aquí, o sea... Sí. Por eso, por eso no es... Y digo, mucha gente diría lo mismo de Breath of the Wild, pero en Breath of the Wild a donde voltees hay cosas que hacer. Aquí podrían decir que sí hay, que es simplemente estar atrapa y atrapa monos, ¿no? Eso es como el... Como el objetivo. Creo que está bien hecho eso, o sea, la dinámica de estar atrapando y todo, pero sí a veces se puede sentir un poquito vacío y un poquito... Como, ah, pues aviéntale ahí pokémones, ¿no? O sea, ahí están. Los alfa, pues sí son los chidos, ¿no? Estos de los retos de los alfa están cool. Que pegan muy cabrón y atraparlos no es tan sencillo. Y aquí hay ruinas. O sea, afortunadamente los pokémons, pues sí están... Seguramente esto lo ubican de algún juego por ahí. Esa estatua que acabamos de... De pasar. A mí eso me gustó que está... O sea, la geografía está basada en el juego original. Entonces sí se parece... Está bonito. Al juego original, ¿no? Eso está cool. Pero sí son montañotas, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera se hicieron estos mapas que lo odean porque no están en la misma zona, pues tal vez les pudieron haber metido un poquito más de detalle o algo por acá. Debe estar mi sad shit. Pues digo ya nomás para terminar, ¿tierra algún comentario que tú tengas ahí de...? Comentario que yo tenga está muy divertido. Sí es adictivo, güey. Como cualquier pokémon. Si le van a estar metiendo a juntar el Pokédex, pues good luck, güey. Porque sí... Pues es mucho, güey. Es mucha chamba, güey. O sea, también ese es medio el propósito de Game Freak. Como darte mucha chamba... Uy, cabrón. Ya no voy a comentar. Ya, sí. Ya no mames. No, no. Y ve, ¿qué es eso, tierra? Ya moriste. Sí, ya morí. Quería cambiar en tiempo real al Sneasel y no pude. No, pues no. Y te dijo otra vez a recuperar tus chingaderas. A recuperar chingaderas. Bueno, pero ahí pedo. Lo podemos craftear todo también acá. O sea, te podrías dar el lujo de perderlo, pues. No todo, pero sí puedes craftear bastantes cositas. Esto está como muy Breath of the Wild, ¿no? Como cuando cocinas. Ajá. Es como... Se ve que en algún momento Game Freak dijo... ¡Ay, Zelda, güey! ¡Oh, mira! ¡Qué domina, Zelda, güey! Y entonces como que metieron esto de craftear. Tienes algunos ítems especiales. Waterstone, Thunderstone, bla, bla, bla. Linking Cores. O sea, el cable Link. El cable Link. Dice... Lo aman ciertos Pokémon. ¡Ay, cuáles serán! Pues los que evolucionan con el cablecito, ¿no? Ese es como el... ¡Ah, ya! O sea, si se lo das a un... A un Haunter. A un Golem. Golem pasa a Graveler, ¿no? Ajá. De hecho, podemos ver evoluciones. Creo que sí. Ya nada más para cerrar, si quieres, nos regresamos. O sea, también tienen su evolución. Sí, todo... El sistema sigue funcionando como cualquier Pokémon. ¿Y hasta evolucionan en el mismo nivel? Sí. Ok. Acá podemos... Vamos a llevarnos aquí una... Esta. Y... Este. Acá. Para que se los dice un Geodude. Entonces acá... Nos vamos aquí con Doña Mari. Y le dices... Oiga, ¿me da mis Pokémon? Que te hicieran Nel. Nel. Paga. Vamos aquí a guardar estos dos mientras. Y... A ver... ¿Quién evoluciona con...? ¿Dónde está otro? Tengo por aquí otro Eevee, según yo. No, no. No tienes otro Eevee. Sí debería. Ahí está. Derecha. Está este. Lo sacamos. Y la otra que saqué, ¿qué fue? Linking Chord. Ok. A ver qué dice, ¿verdad? Entonces abres aquí los ítems. Y dices... Quiero usar la Thunderstone. Usar. ¡Do it! ¡Hala! O sea, esas mecánicas siguen siendo las mismas, ¿no? Podríamos decir. ¡Ándale, papá! ¡No mames! ¡Holte on! ¡Holte on! Ah, lo de los movimientos... Esto también es como Quality of Life. Mira, acá le pongo el... Vamos a evolucionar al Haunter. También. O sea que así se hace Gingar. Sí, güey. Le das un cable y ya evoluciona. ¡Uf! Qué mágico era, ¿no? Sí, está chido eso. Pero luego... Pues ya me lo quedo. Imagínate cuando no se sabía nada. Y que de repente alguien intercambió y le evolucionó. Y tienes otra cosa de Quality of Life. Que es, por ejemplo... Puedes cambiar los moves desde aquí, güey. Y se los pones cuando tú quieras. Ya muy transparente todo, güey. Sí, eso está. Eso sí me gustó. Por ejemplo, ahorita que ya hacemos Gengar, pues le ponemos aquí. ¿Qué tenemos? Ah, no tengo mucho. Yo tengo que subir más de nivel. Pero sí ya no necesitas... Que ir con el mood leader y que el tutor y que la chingada y que no sé qué, güey. Y todo ese... Ya como que eso... Como que dijeron, ya, güey. Dáselos. ¿No? O sea, ya... No necesito. Párale a tu mame. No, párale a tu mame. Eso está chistoso. Y de aquí... ¿Por qué me está...? Me brilla aquí mi... Ah, de los Lost and Founders. Pues mira, lo quiero jugar y ya más o menos es lo que me espera, con lo que me acabas de mostrar. La línea... La historia principal, eso sí les voy a decir, se la pueden llevar entre comillas rápido. Pero no tanto porque sí... Siento que está un poco más difícil en cuanto a los otros... O sea, en los otros Pokémon a veces subías ya tan rápido. Aquí también subes muy rápido, pero sí va como al nivel, güey. O sea... Es que también Pokémon ya es muy fácil, ¿no? Sí necesitas grindearle un poquito. Como RPG. En este caso, para que no te estén metiendo en las madrinas, ¿no? Eso sí. En algún momento sí. Sí lo tienes que grindear. No, pues... O sea, yo diría... Me emociona mucho. Ya es... Me urge. Qué bueno. Sí, la neta te digo, es un 88 por ahí. Órale. Más o menos. También recomendarle a la gente que vea nuestra serie de Pokémon version. Exacto. En la cual jugamos Perla, Diamante y Platinum, ¿no? Ajá. Ahí con unas historias curiosas. Chéquenlo. La neta, chequen ese contenido. Y pues también sí. Chequen todo el contenido que hicimos de Brilliant Diamond y Shining Pearl. Ajá. Y por supuesto, la reseña de Tierrito, que para cuando ustedes están viendo esto, ya está pública, ¿no? Ya salió. Exacto. Ya la pueden ver. Miren, aquí está un viejito. Ay, es un viejito, güey. Es un viejito que le está orando a una cosa ahí. No, yo todavía tengo que esperar una semana que salga, pero... Este... Muchísimas gracias a Tierra por darnos este recorrido. Me voy a quedar parado junto a este mono, que si son muy clavados... Sabrán quiénes. Sabrán quiénes. Así me voy a quedar. Oye, pues este... Un placer, Tierra. No, muy bonito. Chequen Arceus. Seguramente a muchos les va a agradar. Les va a gustar. A mí la historia se me hizo muy encantadora. Cuando aparece este muchacho que está aquí al lado, se pone más chingona. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, pues banda, cuídense mucho. Yo soy Asher. Les recomendamos que se suscriban, que le den like al video. Dejen un comentario. Así es. Pásenselo a sus amigos. Sí, sí. Si ustedes dicen, ah, mira, le voy a compartir a mi compa, que sí es bien fan de Pokémon, que estos güeyes han hecho versions. Exacto. Nosotros les agradecemos mucho. Amamos Pokémon. Pokémon, pues me encanta lo que veo, pero también veo mucho espacio para crecer, pero pues sí es un salto agigantado en lo que nos tiene acostumbrados Game Freak. Banda, pasenla suave. Yo soy Asher y, por supuesto, Fonaloud. Bye. Chau.